En esta sesión vamos a explicar qué es un presupuesto, así como las características que se deben de cumplir en los estados financieros pro forma. Presupuesto. Al hablar de un presupuesto estamos hablando del plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Conceptos clave de un presupuesto. Plan. Este se deberá realizar. Integrador. Toma en cuenta todas las áreas y operaciones de la empresa. Coordinador. Preparado con un trabajo colaborativo. Términos financieros. Cuantitativo y en unidades financieras. Operaciones. Todos los ingresos y los egresos de la empresa. Recursos. Nuevas inversiones. Solicitudes de crédito. Periodo futuro. Va a suceder a un plazo futuro. Diferentes expresiones de pro forma. La expresión estados financieros pro forma en términos contables tiene cuatro acepciones diferentes. A. Formato. B. Presupuesto. C. Proyección. Y D. Efecto retroactivo. Cuando hablamos de formato, nos referimos a un estado financiero que debe de ser elaborado de acuerdo a un formato esqueleto o machote previamente establecido. Se acostumbra en empresas con un gran número de sucursales donde es indispensable la homogeneidad hasta la presentación de cada informe financiero. También es común en empresas mexicanas cuya casa matriz está en el extranjero. Presupuesto. Un estado referido a un periodo futuro de operaciones que muestra la situación, los estados de resultados y los cambios en la situación financiera planeados en la misma. El objetivo final del presupuesto es visualizar a la empresa a través de los estados financieros presupuestados. Proyección. Un estado referido a un periodo futuro de operaciones, el cual incluye eventos especiales que modifican la situación de los resultados y los cambios en la situación financiera originalmente planeados. Puede prepararse una proyección a petición interna, la gerencia, o externa, por ejemplo los bancos. Efecto retroactivo. Es un estado histórico que muestra el efecto retroactivo de un evento sucedido en una fecha posterior y que altera sustancialmente la situación, los resultados y los cambios en la situación financiera de la entidad. Lo anterior opera tanto para situaciones positivas o negativas. Es el caso menos frecuente. Vamos a hablar ahora de la clasificación del presupuesto. Punto número 1. Según la flexibilidad. Estos pueden ser flexibles o variables, relacionados con los costos estimados, o rígidos y estáticos, fijos o asignados. Esto es relacionado con el costo estándar. 2. Según el periodo de tiempo que cubran. Pueden ser a corto plazo o a largo plazo. 3. Según el sector en el que se utilicen. Pueden ser para el sector público o para el sector privado. 4. Según el campo de aplicabilidad en las empresas. Pueden ser de operación o económicos o financieros. Vamos a platicar ahora del presupuesto y el ciclo administrativo. Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, el producto final del proceso de presupuestos son los estados financieros que generan un histórico. En la contabilidad administrativa, los estados financieros presupuestados son estimaciones que ocurrirán en un futuro y no en datos de lo ocurrido en el pasado. Proceso administrativo del presupuesto. Elección de periodos. Por lo general es a un año. Se revisan los presupuestos y se analiza el resultado real con lo presupuestado. Organización de la preparación del presupuesto. Se define un comité de presupuestos constituido por varios miembros de la alta gerencia. Este comité debe de fijar pautas generales que se deben seguir. Ejecución de los presupuestos. La tarea de elaborar el presupuesto es de todos, desde los obreros hasta la alta gerencia. Es necesario formular manuales específicos para las actividades que deberán desarrollarse. Control de los presupuestos. La lleva a cabo el comité de presupuestos para identificar variaciones y tomar decisiones que se requieran en la empresa. Manual del presupuesto. Políticas. Métodos y procedimientos que regirán el presupuesto. Objetivos del presupuesto. Prever con anticipación la situación económica y financiera de la empresa. Planeación. Cómo realizar las actividades. Organización. A través de los comités. Coordinación o integración a cargo de un director de presupuestos. Dirección y control para identificar las diferencias y tomar acciones correctivas. Poder de manera anticipada contar con todo lo necesario para su elaboración.